Muchas personas vienen al mundo a perder el tiempo Yo no La vida es un obsequio que Dios nos da a cada uno de nosotros con un tiempo límite Es decir, que cada cual invierte su tiempo en lo que quiera Yo prefiero tener comida en la nevera Aunque me toque josear porque vivir pelado es a nojera Hay que vivir con un propósito Aprovechar y disfrutar cada minuto Viaja, recorre el mundo Porque tú no sabes el día que te toque partir Por miedo no vas a hacer nada, cabrón Si tú tienes su fin y algún día vas a morir Cabrón, Dios nos dio un talento Te toca a ti descubrirlo, trabajar y cosechar pa' ver frutos Vive tu vida y no le prestes atención A los cabrones que por satisfacción Te meten el pie pa' que tú no subas un escalón Así son tan cabrón El día en que yo me muera No quiero que mi familia ni mis amigos lloren Al contrario, cabrones Quiero que huevan, vacilen y por mí oren Lo único que pido Rendan fil y ríanse Acuérdense de los buenos momentos y cuenten historias Como si ya estuviera Que yo solo les pido Que nunca me olviden en mi estadía con Dios en la gloria Porque si de algo yo estoy seguro Es que de algún día nos volveremos a ver Y recuerden Que nunca flaqueé, siempre fui firme El OG No te voy a mentir, cabrón Yo vivo mi vida como si mañana voy a morirme Por si no me da tiempo a despedirme La bendición a Maya antes de irme Y si un día me caigo recuerden Nunca flaqueé, siempre fui firme Pero antes de morirme Voy a seguir contando Chave everyday Voy a seguir con la película en play Y que me maten ante tal gobierno unirme Gracias a Dios Por darme otro día y ver como de la nada todo se me dio Y que cojones quien diría Por eso vivo la vida Porque solo una y no hay dos Voy a seguir bebiendo y fumando hasta que Dios llegue Pide mujeres Aunque en el juicio final aquí me quede Esto lo hago por el nene Yo salgo a gocearle Hay que serlo en la pista aunque me queme Estaba a pie, ve mis TVT Mira otra vez, estoy en la TV No me deje y al que dudo le demostré Que yo vivo mi vida y me importa un carajo que usted cree Yo vivo mi vida como si mañana voy a morirme Por si no me da tiempo a despedirme La bendición a Maya antes de irme Y si un día me caigo recuerden Nunca flaqueé, siempre fui firme Pero antes de morirme Voy a seguir contando chas every day Voy a seguir con la película en play Y que me maten antes del gobierno de unirme Salgo a buscarme el peso y yo rezo por eso A mi bro de luna y hue puta lo choteo y ahora está preso Entiende lo que te estoy diciendo con eso Mi alma que el ratón siempre termina sobornado por queso Que duro el proceso, la vida aún es preso Hay que vivirla aunque hay tropiezo Y si me caigo que se joda vuelvo a empiezo Quiero ser millonario lo confieso Y que el reloj no corra a Maya y se quede tieso Hoy yo sigo ileso y calmo la tristeza con un shot de blast Ando con una zeta y con dos putas en un kayak Así vivo mi vida pero el que atente conmigo Le damos veintiuno Yo voy a vivir A dos y mañana voy a morirme Por si no me da tiempo a despedirme La bendición a Maya antes de irme Y si un día me caigo recuerden Nunca flaqueé, siempre fui firme Pero antes de morirme Voy a seguir contando chas every day Voy a seguir con la película en play Y que me maten ante tal gobierno unirme Me quedo, la vida es una sola y La situación de los noventa piquete cabrón Hay que vivir y aprovecharla El tiempo no vuelve pa' atrás Sabes lo que te digo No te voy a mentir mi amor Yo soy for life Nos capeamos feca Never No me entiendes Vicky boy is cari What up Everything real No el dos latimusic Vicky let go Before rape was out With Money Music Ha 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 시청 Yo tengo la grasa, tengo el puré Tengo codeína y percocé Tengo las de 30 y las .10 Si quieres pistola tengo también Con carón de bravo, dime pa' qué Si ustedes muy bien saben que los que Ustedes son gunters por internet Esa movie que tienes nadie la cree Por eso es que están hartos de odio Porque saben que soy un demonio Esta gente me ronca, me tira en la mala Porque controlo el monopolio Nos quedamos con tu territorio La sustancia que traigo es petróleo Donde hay calidad no existe competencia Manito y eso es algo obvio Yo no niego que vengo de abajo Pero a nadie le debo un carajo Y el que quiera matarme que indiquen cabrones Que estamos puestos pa'l trabajo Y a la muerte no le tengo miedo Si tengo que morirme me muero Pero antes de morirme te juro por mami Cabrón que conmigo te llevo Por eso tengo tanto hater Si corro a la calle como skater Ya despegamos, see you later Pa'l table on yo no uso paper Moviendo más libras que un baker Meneando la olla como avena quaker Pa' la calle carga un par de peine Y pa' las baby la grasa el aceite Rompe el kilo que vamos a endecar Perdóname Dios hoy vuelvo a pecar Este cabrón rompe y lo vamos a buscar Si matamos al abogado o al fiscal Se cae el cazón que me vean Pa' los hermanos bloques en la correa A mí no me coge lesbía y ni el DEA Sin ninguno de estos cabrones chotea En los United es un JJ barea Pa'l 2011 es la final Todo lo que me pongo es original Causé tu puta lluvia vaginal Mataron a Junior, no voy a arreglar Se va a vengar, vamos a guerrear Y es verdad que nacimos pa'